... Toda la información en AgendaAlDía.net Saludamos a la Secretaria de la STI, la Dra. Marina Lozano en donde, aquí está el informe A ver Marina, presente usted misma el informe de la Secretaria de la STI a la Comunidad de Santiago Recibimos y saludamos al señor alcalde de Salazar, Ronald Felipe Jaime Bienvenida, un aplauso fuerte a él Muy buenos días a todas y todos por parte de la Secretaría de las Tecnologías de la Información lo que hemos podido desarrollar en cuanto al plan de acción y plan de desarrollo un norte productivo para todos hacia este municipio de Santiago en el tema del gobierno en línea se les ha prestado asistencia técnica y monitoreo cada municipio y en el caso de Santiago tiene un enlace con la Secretaría de las Tecnologías de la Información igualmente hicimos también la asistencia técnica para el mejoramiento de mostrar la información hacia la comunidad hacia la ciudadanía de lo que se viene desarrollando en este municipio y queremos que el alcalde nos coloque la mayor atención en este tema que es un tema importante para el desarrollo administrativo del municipio de Santiago Participó en la tercera jornada apoyando la elaboración del plan de mejoramiento en gobierno en línea con base en la calificación 2015 que correspondió a Santiago que está sobre 100 en el 48% aquí hicimos que hicimos señor alcalde brindarle la oportunidad a través del enlace para prestarle la asistencia técnica y que mejoren las calificaciones y así de esa manera tanto el municipio como la gobernación nos podamos certificar a nivel nacional en el tema de gobierno en línea en el tema de conectividad en fase 1 tenemos conectividad por 26 meses desde el proyecto enjambre para el colegio Santiago Apóstol con una inversión de 33 millones 176 mil pesos donde se benefician 240 niños de la segunda fase de conectividad se está beneficiando por 14 meses la sede de Gonzalo Rivera Laguado se le amplió la capacidad a 4 megas en un adicional que se hizo este año el valor es de 17 17 mil millones de pesos ampliación de capacidad por 8 millones de pesos se benefician 447 alumnos en total de la fase 1 y fase 2 de conectividad del proyecto enjambre convenio FONADE MINTIC departamento punto i digital cuenta con un punto i digital que está al servicio de la comunidad es un convenio que se tiene a nivel nacional con el ministerio que quien donó esta infraestructura para el municipio de Santiago y se encuentra acá a mano izquierda del parque tiene una inversión de 152 millones de pesos quienes son los beneficiarios la comunidad en general eso le pedimos al alcalde y al administrador que este punto digital sea para toda la comunidad para los adultos mayores para las mujeres para en fin los jóvenes y todos porque queremos apropiar a todos los nortes santandereanos en el uso de las tecnologías de la información igualmente a través de a través del proyecto enjambre se dotó al colegio con un ambiente virtual que contiene un computador un apuntador un tablero digital un contenido académico 40 computadores portátiles para la institución educativa de santiago apóstol por una inversión de 26 millones de pesos se entregó por parte del proyecto enjambre para los proyectos de investigación se entregaron tres tables y de la misma manera se entregaron dos computadores para los docentes investigadores por valor de dos millones de pesos y se beneficiaron doscientos treinta y ocho niños tenemos los grupos de investigación señor gobernador queremos pedirle que le haga entrega a los jóvenes que están en la parte de allá les hacemos un reconocimiento por ese trabajo que han venido realizando ya culminamos el quince de noviembre actividades de este proyecto proyecto muy importante para los jóvenes de nuestra región y especialmente para este municipio de Santiago los tres grupos son guardianes de la institución Santiago Apóstol guardianes del agua esos son los nombres de los proyectos de investigación se les va a entregar un reconocimiento que el señor gobernador les va a entregar y asimismo la table también que se les hace entrega a la institución educativa para que continúen con estos proyectos para darle sostenibilidad que es lo que se quiere a estos proyectos S.A.S. también de Santiago Apóstol guardianes de la naturaleza aquí son tres proyectos de investigación que son muy importantes interesantes y queremos decirle que el señor gobernador quiere que continuemos dándole sostenibilidad a través de una red de apoyo que hemos organizado desde el proyecto enjambre con las secretarías de la gobernación pero también con Corponor que está aquí el doctor Gregorio Angarita que me hablaban hace un ratito de un proyecto interesante importante que lo podemos seguir revisando que lo está realizando un maestro investigador de esta institución educativa de manera que felicitaciones a todos los niños de la institución Santiago Apóstol de Santiago y pues el aplauso para ellos porque han hecho un gran esfuerzo queremos que los niños y niñas y todos nuestros adolescentes se sigan preparando en el tema de la investigación tenemos becas también ya se abrió la convocatoria a partir de ayer para que por conciencias tenemos 55 becas para jóvenes investigadores del departamento pueden abrir el link de la gobernación perdón de conciencias y en la gobernación de la página web para que ustedes se den cuenta como son los requisitos para que puedan los que ya están trabajando los grupos de investigación lo pueden hacer y puedan adoptar por estas becas que se están dando de formación en alto nivel en la gobernación de Norte de Santander igualmente señor gobernador para el próximo año ya tenemos estamos en este momento presentado un proyecto por 18 mil millones de pesos en los cuales estaremos dándole la sostenibilidad a la conectividad al colegio Santiago Apóstol y igualmente estaremos trayendo una zona wifi para este parque principal para que todos los niños y toda la comunidad en general se puedan conectar para que todos ustedes puedan chatear para que todos ustedes puedan investigar se traigan los computadores acá los domingos las personas de las zonas rurales que vienen puedan usar estas zonas wifi muchísimas gracias el aplauso para ustedes y para todos los niños de este municipio toda la información en agenda localdia.net